...rentistas en esta oportunidad. Que tú valen la particularidad contra Cerro Largo, ¿no? Patió tres, cerró dos de los tres. Efectivamente. Ha tenido un inconveniente, Rentistas, con los penales. Porque, bueno, venimos del que le atajó Reyes a Acevedo. Y lo dicho ahora con Silveira. Igualmente lo ganó 2 a 0 ese partido. Exacto. Bueno, Silveira toma carrera. Silveira contra Reyes. Allí la imagen del goleador. Pista Fedorosuk. Ahí viene Silveira. ¡Gol! Es Rentistas de Silveira, de Hugo. Hugo Silveira, de penal. Por el primero a los 20 de esta etapa inicial. Gana Rentistas, Urbacero. Con mucha convicción, con mucha fuerza. Potencia en el remate. Convencido a dónde le iba a tirar. Eligió casi que el mismo sector que Acevedo, pero más esquinado. En este caso Reyes eligió el palo opuesto. La intuición no lo ayudó. La batalla psicológica la terminó ganando el exfutbolista del Cerro para poner en 20 minutos el primer gol del partido a favor del bicho colorado. Décimo séptimo gol de Rentistas en este campeonato uruguayo. El quinto en 10 partidos disputados para Hugo Silveira. Toca la pelota Rodríguez, volvía González. Silveira. Le saca Silveira, pecho de Rodríguez. Vete Silveira. Falta de Silveira, tiro libre para Deportivo. Salta de Silveira.